Pero si no puede ser por aire, habrá que entonces probar por mar y es momento de considerarlo porque el CDC indicó que el riesgo de contagio de COVID-19 en los barcos ahora está a un nivel moderado. Dicen que la única razón para evitar viajar en crucero es si no está vacunado. Las máscaras seguirán siendo utilizadas en esos lugares del barco donde se acumulan todos los viajeros, o sea, cuando va a comer, cuando va a bailar. Yo nunca he ido a un crucero y creo que pasarán muchos años más. Yo creo que hasta cuando ya esté viejita. No, pero sí creo que comienzan a cambiar ciertas cosas dentro de los cruceros porque está acostumbrada la gente a ir al buffet, a servirse de la misma máquina de helado. Entonces asumo que ahora con la pandemia han cambiado ciertas cosas para adaptarnos a los tiempos de ahora. ¿No te sentís como claustrofóbico? No, al contrario, me encanta ir al crucero y comer del buffet y comer los helados, comer todo porque eso es lo divertido de eso. Te dije eso y sonrió inmediatamente. Claro que sí. Te transporté a alguna memoria malévola, así como las que he vivido en California. ¿Cómo me cortó?